¿Y quién era? Maxwell Dillon, ingeniero eléctrico. Sin conocidos ni amigos que sepamos. Trazó los planos de la red que nos apropiamos. Él era... invisible. De por sí los inversionistas están nerviosos con ese niño Harry a la cabeza. Hay que buscar cómo sacarlo. Mientras, si la prensa se entera de este accidente, las acciones se desplomarán. Debes asegurarte de que este señor Dillon se quede invisible. Esto podría hacernos muy útil en el futuro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!